Vamos a estar en el pasaje Juan 21, los últimos versículos a partir del versículo 18 y hasta El versículo 25, Juan 21, versos 18 al 25, pero antes quiero hacer algo, quiero ocupar unos minutos más para la lectura Quiero que leamos, eso es donde vamos a estar la porción, pero quiero que leamos unos versículos del capítulo 1 de Juan Y luego los unamos con el capítulo 21, para que tú y yo veamos la conexión que existe en la intención y en el propósito Que Juan el apóstol quiere en revelarnos a Jesús, así que antes de saltar al capítulo 21, versos 18 en adelante Regrésate a Juan 1 y vamos a leer y luego vamos a saltar al 21 y vamos a estudiar la porción que toque Dice, verso 1 de Juan 1 En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él No era él a luz, sino para que diese testimonio de la luz Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne y de voluntad de varón, sino de Dios Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él y clamó diciendo Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí Porque era primero que yo Pero de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia Pues la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo A Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Verso 35 del capítulo 1 dice El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos Y mirando a Jesús que andaba por ahí y dijo He aquí el Cordero de Dios Le oyeron hablar a los dos discípulos y siguieron a Jesús Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo ¿Qué buscan? Ellos le dijeron Rabí que traducido es Maestro ¿Dónde moras? Les dijo Vengan, vean Fueron y vieron donde moraba Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima Andrés, hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que había oído a Juan Y habían seguido a Jesús Este halló primero a su hermano Simón y le dijo Hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo Y le trajo a Jesús Y mirándole Jesús dijo Tú eres Simón, hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas Que quiere decir Pedro El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo Sígueme Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro Y Felipe halló a Natanael y le dijo Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas A Jesús, el hijo de José De Nazaret Ahora salta al versículo 21 Perdón, al capítulo 21 de Juan Al final Acuérdate Estamos en las escenas por créditos Dice Después de esto Pasaron tres años y medio Después de esto Jesús se manifestó otra vez A sus discípulos junto al mar de Tiberias Y se manifestó de esta manera Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo Natanael, el de Caná de Galilea Los hijos de Zebedeo Y otros dos de sus discípulos Simón, Pedro, les dijo Voy a pescar Ellos le dijeron Vamos, nosotros también contigo Fueron y entraron en una barca Y aquella noche No pescaron nada Cuando ya iba amaneciendo Se presentó Jesús en la playa Mas los discípulos no sabían que era Jesús Y les dijo Hijitos ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron No Él les dijo Echad la red a la derecha de la barca Y hallaréis Entonces la echaron Y ya no la podían sacar Por la gran cantidad de peces Entonces aquel discípulo A quien Jesús amaba Dijo a Pedro Es el Señor Simón, Pedro Cuando oyó que era el Señor Se ciñó la ropa Porque se había despojado de ella Y se echó al mar Y los otros dos discípulos Vinieron con la barca Arrastrando la red de peces Pues no distaban de tierra Sino como doscientos codos Al descender a tierra Vieron brazas puestas Y un pez encima de ellas Y pan Jesús les dijo Traed de los peces Que acabáis de pescar Subió Simón, Pedro Y sacó la red a tierra Llena de grandes peces Cientos cincuenta y tres Y aún siendo tantos La red no se rompió Les dijo Jesús Venid, comed Y ninguno de los discípulos Se atrevía a preguntarle ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor Vino pues Jesús Y tomó el pan Y les dio a sí mismo del pescado Esta era ya la tercera vez Que Jesús se manifestaba A sus discípulos Después de haber resucitado De los muertos Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? Le respondió Sí, Señor Tú sabes que te amo Él le dijo Apacienta mis corderos Volvió a decirle La segunda vez Simón, hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro le respondió Sí, Señor Tú sabes que te amo Le dijo Pastorea mis ovejas Le dijo La tercera vez Simón, hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro se entristeció De que le dijese La tercera vez ¿Me amas? Y le respondió Señor, tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta mis ovejas De cierto De cierto te digo Cuando eras más joven Te ceñías E ibas a donde querías Mas cuando ya seas viejo Extenderás tus manos Y te ceñirá a otro Y te llevará a donde tú A donde no quieres Esto dijo Dando a entender Con qué muerte Habría de glorificar a Dios Y dicho esto Añadió Sígueme Volviéndose Pedro Vio que le seguía El discípulo A quien amaba a Jesús El mismo que en la cena Se había recostado Al lado de él Y le había dicho Señor ¿Quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio Dijo a Jesús Señor ¿Y qué de este? Jesús le dijo Si quiero que él quede Hasta que yo venga ¿Qué a ti? Sígueme tú Este dicho Se extendió entonces Entre los hermanos Que aquel discípulo No moriría Pero Jesús no le dijo Que no moriría Sino Si quiero que él quede Hasta que yo venga ¿Qué a ti? Este es el discípulo Que da testimonio De estas cosas Y escribió estas cosas Y sabemos que su testimonio Es verdadero Y hay también Otras muchas cosas Que hizo Jesús Las cuales Si se escribieran Una por una Pienso Que ni aún en el mundo Cabrían los libros Que se habrían de escribir Amén Señor Gracias por tu palabra Gracias Por el regalo De darnos este evangelio De dejarlo por escrito Y así Señor Alimentar nuestra fe Señor Que hoy Padre Una vez más Podamos descubrir En la escritura A Jesús De Nazaret El Salvador De la humanidad El Rey Que el día de hoy Señor Podamos descubrir Una vez más Esto Señor Y poner nuestra confianza En ti Y creer en ti Señor Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Hemos estado Por tercera semana Estudiando este capítulo ¿Te acuerdas? Y lo habíamos leído En partes No lo habíamos leído Completo Pero te das cuenta Cómo está conectado El principio Con el final Este libro comienza Con la invitación De que De que Los discípulos Sigan a Jesús Y este libro Termina siendo La misma invitación De seguir a Jesús Así que Después de que Jesús Jesús murió Jesús resucitó Jesús les pide A los discípulos Que vayan con él A Galilea Que se queda de ver Con ellos a Galilea Y ahí están estos discípulos Siete de ellos En el lago Mar de Galilea Están ahí esperando A que aparezca Jesús Mientras Pues Vamos a pescar Se van a pescar Toda la noche No pescan nada De pronto En la madrugada Jesús A los lejos Aparece Les da instrucciones No lo reconocen Pero De pronto Gracias a esas instrucciones Que por cierto Jesús era carpintero No era pescador Traen una gran pesca Ciento cincuenta y tres peces Ciento cincuenta y tres pescados Cuando ya llegan a la playa Jesús ya les tiene preparado Un rico desayuno Bolillitos Y pescado Y entonces Después de comer Viene un encuentro personal Un encuentro Entre Pedro y Jesús Y recuerde que Lo último que pasó Entre Pedro y Jesús La última vez Que Pedro y Jesús Estuvieron hablando Fue en la última cena Y Jesús le dijo Que le iba a negar Que le iba a negar Tres veces Así que la última vez Fíjate bien Que Pedro Estuvo delante de Jesús Jesús Le hizo Un anticipo Le anticipó Las cosas Que iban a suceder Que le iba a negar Y Pedro No tomó precaución De eso Eso es muy importante En esta historia Lo que vamos a leer Así que están teniendo Esa plática Es una plática De amor Es una plática En la que Jesús está Reinstalando a Pedro En el ministerio Pedro le había negado Pedro había traicionado Pedro no merecía Estar en el ministerio Pedro no merecía Estar allí Pero Jesús Está restaurando En su misión En el apostolado A Pedro Y entonces Viene todo este diálogo Y al final de este diálogo Me amas Apacienta mis ovejas Me amas Al final de este Intercambio Jesús le anticipa A Pedro Cómo habría de morir Y lo que dice El texto 18 Que es con lo que Terminamos de estudiar La semana pasada Es en pocas palabras Que va a morir crucificado Eso es lo que va a pasar Jesús le está diciendo A Pedro Que va a morir Crucificado Extenderás tus manos Y te ceñirá otro Y te llevará Donde tú no quieres Verso 19 Dice Esto dijo Dando a entender Con qué muerte Había de glorificar A Dios ¿Te das cuenta? Pedro Está recibiendo La anticipación De lo que va a pasar Con él Jesús Una vez más Le da la oportunidad De que él sepa Lo que va a pasar Con su vida Y le dice Vas a morir Y eso no es algo nuevo Porque si nos ponemos A pensar nosotros Pues un día Vamos a morir Pero Jesús le está diciendo Dos cosas interesantes Vas a morir De viejo Número uno Dice Seas Cuando seas viejo Es decir Le está anticipando Que va a vivir Muchos años Va a ser viejo Pero va a morir Martirizado Y entonces La ¿Qué le dice Jesús? Vas a qué? A glorificar A Dios Y sabes El tema es Vivamos Y muramos Pero glorifiquemos A Dios Que nuestra vida Pero que nuestra muerte Tenga un sentido Y ese sentido Sea glorificar a Dios Darle gloria a Dios Haber vivido Y haber muerto Por la causa ¿De qué? Por la causa De Dios Ahora Piensa ¿Qué está sintiendo Pedro? Le está Anticipando Cómo va a morir Le está diciendo Le está revelando El futuro ¿Qué sentirías tú? ¿Qué pensarías tú? O sea Una mañana Intensa Presidida de una noche De desvelo Está hablando Con Jesús Resucitado Bueno En pocas palabras Jesús le está contando El final de la película De la película De la vida De Pedro Ay Jesús Siempre Le arruinaste No Y sabes Aquí hay una gran enseñanza Una gran enseñanza Si nosotros pensamos En cómo sería El final de nuestras vidas Quizás Habría muchas cosas Que en este instante Eliminarías de tu vida Y había otras cosas Verdaderamente importantes Eternas Transcendentales Que abrazarías Con todo tu corazón Y sería la pasión Para poderlas Llevar a cabo Pensar En esto Iba a llevar a Iba a llevar a Pedro A vivir su vida Intensamente Para la causa de Cristo Esta vez Pedro no iba a fallar Esta vez Pedro no se iba a equivocar Esta vez Pedro Iba a vivir A tener una causa Tenía muchas causas Por qué vivir Pero esta era suficiente Piensa en esto Inmediatamente después Comienza La etapa de la iglesia El libro de los hechos Y Pedro comienza Con un gran discurso Un gran sermón En el pórtico de Salomón Y de ahí Hasta el final De sus vidas Lo único que hizo Fue cumplir Con el llamado Que Dios le dio Así que el saber Esto le dio a él Fuerza Pasión Que es lo único Que le pedía A Jesús Quisiera Seguirle Por un momento Verso 20 Dice Volviéndose Pedro Vio que le seguía El discípulo A quien amaba Jesús Entonces Imagina eso Están platicando En la playa Jesús y Pedro Por ahí Están jugueteando Los otros discípulos Pedro y Jesús Están teniendo Un diálogo Y de repente Jesús le da Esta noticia A Pedro Y Jesús sigue Caminando Y Pedro Se queda así Le están diciendo Cómo va a morir Se queda Shockeado Se queda pensando Vas a morir De viejo Pedro Vas a morir En una curus Pedro Entonces Yo me imagino A Jesús caminando Y de repente Sígueme Vamos Ven Ven Pedro Pedro Reacciona Y alcanza Al maestro Y entonces Cuando ya van Otra vez Los dos juntos Caminando a la orilla Del lago Allí en la playa Es cuando De pronto Pedro voltea Y ve así Que viene Juan El discípulo A quien amaba Jesús Dice Nos da un detalle Que dice Es el mismo Que en la cena Se había recostado Al lado de Jesús Y le había dicho Señor ¿Quién es el que te va a entregar? Es Juan El autor de este evangelio Cuando Pedro le vio Volta y le dice A Jesús Señor ¿Qué onda con este? Y sabes De pronto Parece como que Y que de este Como envidia Como Y la verdad es que No Pedro amaba a Juan Y Juan amaba a Pedro Y ese capítulo Es una muestra Del amor Que Juan el apóstol Le tenía a Pedro Si este capítulo No existiera No sabríamos Qué pasó con Pedro Y seguiríamos pensando Que es un traicionero Y que Jesús no lo perdonó Y que entonces Es espurio Su ministerio Y nos deja esto Así que Juan Juan amaba a Pedro Y Pedro amaba a Juan Así que tú Sabes que Juan Es tu compañero Del ministerio Como los otros discípulos Así que él está Pensando En lo que le acaba De decir Jesús Acerca de su vida Señor ¿Y él qué? ¿Y él qué? ¿Y él qué? Por supuesto Que hay curiosidad Por supuesto Que esa pregunta Nos muestra Temor Nos muestra El corazón De Pedro O sea Si me va a pasar esto ¿Qué le va a pasar A él? Y es interesante Porque este capítulo Nombra dos veces A Juan Como el discípulo Que amaba a Jesús Y tú dices Ay o sea Como Jesús amaba más A Juan No Un probablemente Era como Un sobrenombre Pedro Pues era su sobrenombre Porque él se llamaba Simón El Piedras ¿No? O sea Pedro Piedra Hoy le diríamos The Rock ¿No? La roca Estaba bien fuerte Pues él solito Jaló a los 100 La red con 153 pesos Pesos Peces ¿No? Peces Pesos Pescados A A Tomás Y le decían El gemelo El dídimo Ah pues ahí viene el gemelo Muy probablemente A Juan le decían El amado Muy probablemente Juan era el más pequeño De todos El más joven De todos Entonces Es el amado Es el chiquito Es el consentido No significa Que Jesús lo prefiriera No significa Que realmente Jesús lo amaba Más que todos Era el chiquito Pero hay algo importante Que muchos comentaristas Y cuando leemos El evangelio Completo Y empezamos a estudiar Nos damos cuenta Es Te fijas Pedro era el primero En actuar El que se aventaba Pedro fue el primero En confesar a Jesús Como quien Como el Cristo No fue Juan Pero cuando leemos El evangelio Ahora que los domingos Estamos estudiando Las cartas Del apóstol Juan Nos damos cuenta Que Juan fue el primero En entender El amor de Dios Pedro fue el primero En confesarlo Sin entenderlo Juan fue el primero En entenderlo Y cuando lees las cartas Ya Juan viejo Te das cuenta Que él comprendió Desde el principio El carácter Del amor Del amor de Dios Mostrado en Cristo Por eso Era el discípulo El amado No era más No era menos Era el amado Así que Pedro se preocupa Es el más Si a mí me va a pasar eso ¿Qué le va a pasar a él? A tu amado Al chiquito ¿Qué le va a pasar a él? Y ofuscado Es una pregunta curiosa No es una pregunta malintencionada Revela cierta confusión en él Entonces Jesús lo enfoca y le dice Si quiero que él quede hasta que yo venga Queda a ti Sígueme tú Enfócate en mí Pedro Tú sígueme No te preocupes por él Tampoco no es una respuesta Gacha De Jesús No de ahí no molestes Pedro Vamos Pero aquí Jesús No solo está diciendo Sígueme literalmente Caminando en la playa Sino ya le está diciendo Sígueme Le está recordando Le está recordando Lo primero que le dijo Jesús a Pedro Es en la barca Tres años y medio atrás Sígueme Sígueme Ven conmigo Vive para mí Muere para mí Vive para mis propósitos Sígueme No me dejes Y nos recuerda la esencia De ser cristianos En este capítulo hemos visto Cómo Hemos aprendido Cómo vivir A la luz de la resurrección de Cristo Y en espera de la venida de Jesús Número uno Recordando nuestra misión Que somos pescadores Número dos Que Dios nos ha llamado Alimentar y a sustentar A pastorear A los bebés espirituales A darles el alimento A sustentarles A protegerles Y hoy Número tres Lo que significa esta última parte Lo que quiere decir El tema central es este Recordar que somos discípulos Habrá alguien Habrá muchos Que a lo mejor se dediquen Dios los llame a ser evangelistas Otro los llame Dios a ser pastores Todos somos Evangelistas Todos hemos de cuidar De alguien espiritualmente Pero por encima de todo Todos somos discípulos No es una cuestión de título No es una cuestión De estatus Es una cuestión De hacer Antes que todo Somos discípulos Y un discípulo es que Alguien que sigue Somos seguidores De Jesús Con esto Jesús le está diciendo No tengas miedo Sígueme Acá Pedro Ponme atención Pedro Sígueme Si tú pones tu vista en mí Si tú me sigues Si tus ojos están puestos en mí No están puestos En qué le va a pasar a Juan No están puestos En tus circunstancias No están puestas en ti Entonces Pedro Todo va a estar bien Y cuando digo Todo va a estar bien No significa De que no va a sufrir No significa Que no va a tener que hacer El trabajo Por el cual fue llamado Significa que Jesús Va a estar con él Porque Pedro Va detrás de Jesús Porque Jesús va adelante Y nosotros Vamos atrás Esa es la esencia Del discipulado El maestro Jesús va adelante De nosotros Y nosotros vamos atrás El problema es que A veces nosotros Queremos ir adelante Y dejar atrás A Jesús Y a veces por eso No funcionan Algunas cosas En nuestra vida Si quiero que él quede Hasta que yo venga Que a ti Sígueme tú Y entonces Verso 23 Dice Este dicho Se extendió Entonces Entre los hermanos Que aquel discípulo No moriría ¿Qué opinas? Vamos a Darlo a votación ¿Qué significa? ¿Que sí o que no? Pues no Qué interesante Porque Ahora Pues de este De este suceso Surgió una tradición Un dicho Juan Va a estar vivo Hasta que Jesús Venga ¿Dónde está Juan? Todavía no ha venido Jesús Pero eso no es Lo que quería decir Este dicho Se extendió Entre Los hermanos Esta idea Es una tradición Y nos deja ver Algo importante Que las palabras De Jesús Pueden Distorsionarse Pueden Interpretarse Mal Si Este mismo evangelio Puede ser mal Interpretado Todas las palabras De Jesús Sacadas de su Contexto Pueden Entenderse mal Y pueden Crear una Tradición Y llevarnos A una Creencia Errónea Un discípulo Sigue a Jesús Pero un discípulo Da testimonio De Jesús Y lo que hace Juan Al escribir Este libro Es dar Un testimonio Real Y verdadero De la vida De Jesús ¿Cómo Se previene La distorsión De la palabra De Dios ¿Cómo podemos Evitar Caer en un error Interpretar mal Y creer algo Que no es Correcto Y llevarnos A algo Que no es Exactamente La palabra De Dios La respuesta Está aquí Con la misma Palabra de Dios ¿Cómo explica Eso? Mira Verso 23 Este dicho Se extendió Entre Los hermanos Que aquel discípulo No moriría Pero Jesús No le dijo Que no moriría Sino Si quiero Que él quede Hasta que yo venga Que a ti Si te fijas La explicación Lo único que hace Es citar Textualmente Lo que Jesús Dijo No agregó Un comentario No agregó Una cosa más Simplemente Clarificó ¿Con qué? Con la misma palabra Y esta es una gran enseñanza Para nosotros La palabra Se explica A sí misma La palabra de Dios Se explica A sí misma La mejor La mejor interpretación De la Biblia Es la misma Biblia El mejor comentario De la Biblia Es la propia Biblia Las tradiciones Corren rápido La gente Entiende mal Si Yo te digo Algo Y le cuentas Eso a otra persona Se comienza A distorsionar Y eso va Haciendo una Tradición Y así podemos Estar bien lejos De lo que puede Significar Lo que dice El texto De la Biblia El texto De la escritura Es el antídoto Ante cualquier Mal interpretación La propia escritura No dijo nada más Pero esto no es así Y repite exactamente Lo mismo Exponer las palabras De Cristo Como literalmente Por eso Por eso En esta iglesia Buscamos No solo Enseñar la Biblia Sino hacerlo Verso a verso Capítulo a capítulo Libro por libro Por eso En esta iglesia Buscamos Intencionalmente Extraer Del texto El sentido Del texto Literal El sentido El significado De las palabras No es Que nosotros Le ponemos Un sentido Ese es el error Y ese es el error Que están cometiendo Le están poniendo Un significado Un sentido A las palabras De Jesús Que no lo tienen Que debemos hacer Tú y yo Atenernos Al sentido Literal Del texto Dejar que el texto Hable por sí mismo No ponerle un significado Personal a la escritura Y verso 24 Nos lleva a esto Un discípulo Sigue a Jesús Y un discípulo Da testimonio De Jesús Dice el verso 24 Este es el discípulo Que da testimonio De estas cosas Y escribió Y escribió Estas cosas Y sabemos Que su testimonio Es verdadero Un discípulo Es un testigo Un testigo Es alguien Que Afirma Que vio O escuchó Algo que sucedió Y al afirmar esto Le está dando Credibilidad A esa afirmación A esa declaración Un testigo No inventa No debe inventar Lo que sucedió Es solamente Comunica los hechos Comunica lo que escuchó Y esta es la clave Nosotros Debemos ser Testigos En dos sentidos Testigos Predicar el evangelio Hablar de Cristo Pero déjame ahora Ponerlo de esta manera Debemos ser Testigos del texto En el texto Es decir Que cuando nosotros Venimos a la escritura Cuando nosotros Leemos la Biblia Lo que nosotros Tenemos que hacer Es ser testigos Meternos en el texto Plantarnos en el texto Y tratar de Con la lectura Del texto Del pasaje Recrear El escenario Recrear lo que Está sucediendo No imaginarnos Por imaginar Solamente imaginar Lo que dice el texto ¿Para qué? Para encontrar ahí El sentido del texto Salmo 119 Verso 18 Dice Abre mis ojos Y miraré Las maravillas De tu ley Ser testigos Del texto A veces Queremos ser Abogados del texto Queremos argumentar Queremos agregar Explicaciones Pero nosotros Necesitamos ser Testigos Recrear a través De la lectura De la lectura Del texto Recabar evidencias Lo que dice el texto Y reconstruirlo ¿Qué dice el texto? ¿Qué quiere decir el texto? ¿Y cómo funciona ese texto? En mi propia vida Si te pones a pensar Juan y Pedro Eran que testigos Presenciales De todos estos Hechos Ellos estuvieron ahí Ellos oyeron a Jesús Ellos vivieron con Jesús La tradición Dice que el evangelio De Marcos Fue Dictado Por Pedro A Marcos O Marcos lo compiló De todas las historias De Pedro Juan pues Aquí está ¿No? El último De los evangelios Probablemente escrito Ya al final De la vida Del apóstol Juan Lo que hace es Condensar O escribir Lo que Los otros evangelios No habían escrito De Jesús El único milagro Que se repite En los cuatro evangelios Es el En Juan 6 El milagro De la multiplicación De los panes La alimentación De los cinco mil Eso es un Es un milagro clave En este libro Que impacta Demasiado La vida de los apóstoles Por eso está En los cuatro Pero ahí fuera Lo que tú encuentras En el evangelio Juan no lo vas No lo vas a encontrar En los otros evangelios Juan y Pedro Son testigos Oculares Nosotros no Pero el hecho De que nosotros No hayamos estado ahí El hecho De que esté este libro Y que dices ¿Quién lo escribió? Yo no vi Es un libro Como cualquiera No invalida El testimonio No invalida La declaración No invalida Tu testimonio No invalida Los cambios Que Dios Ha producido En nuestras vidas Por haber creído A la palabra Y por habernos Expuesto a su palabra La escritura La Biblia Es el testimonio De Dios Y de su plan De salvación Por la humanidad La escritura Por sí misma Es verdadera Es única Es incomparable Así que si Importa mucho ¿Cómo nos acercamos A la Biblia? Si nos acercamos Para argumentar O nos acercamos Para testificar Para obtener Y recabar Los hechos Y poder ser Que comunicadores De la Biblia Comunicadores Del testimonio De Dios Somos testigos Entonces Así que un discípulo Sigue a Jesús Y un discípulo Da testimonio De Jesús Y da Un fiel sentido Y significado A las palabras De su maestro Lo interesante De Juan Es que no solo Dio testimonio Sino que escribió Y ahí En tu Biblia En tus manos Tienes El testimonio De lo que le escribió El Evangelio de Juan Y tres cartas Que dejó Están al final Ya Del Nuevo Testamento No fueron No fueron historias Que pasaron Nada más De generación En generación De hecho Uno de los Puntos fuertes En los Evangelios Es justamente El que fueron Escritos muy Los eventos Que están En los Evangelios Y cuando Se escribieron Fueron muy Cercanos A la fecha En la que Sucedieron Lo cual Valida Esto Pero Una cosa Es hablar Una cosa Es decir Una historia Y otra cosa Es escribirla No quiero decir Que es mejor Escribir No Pero Implica Un esfuerzo Distinto Porque como El propio texto En el versículo 25 nos dice Mira Hay muchas cosas Que hizo Jesús Hay muchas No alcanzarían Los libros Si se escribieran Así que Juan Tuvo que Inspirado Por Dios Porque es palabra De Dios Elegir Entre historias No solo Eligió Entre historias Sino que Eligió Cómo contar Esa historia Sin alterar La historia Las ordenó Y las organizó De tal manera Que el libro En su conjunto Pudiera comunicar Un testimonio Verdadero Y real Con el propósito De que De que creamos En Jesús Como el hijo De Dios Así que hay muchas Muchos detalles Muchas palabras Muchos relatos Hay una selección Hay una edición De los textos Hay un acomodo Es un esfuerzo Grande Que hace Juan Pero no solo Juan Sino cada uno De los libros De la Biblia Tiene un esfuerzo Editorial Hay alguien Que escribió Hay alguien Que compiló Hay alguien Que escribió Transcribió Hizo las copias Hay todo un esfuerzo Tremendo Es un milagro Y es la palabra De Dios Juan tuvo que Elegir Que contarnos Y eligió Estas cosas Inspirado Por el Espíritu Santo Tuvo una intención Que comunicarnos Inspirado Por el Espíritu Santo Dios Inspiró A estos Santos Hombres De Dios Para decir Lo que Está escrito Para contarlo Como está escrito Y para inspirarnos Fe Y creer En Dios Ahí mismo En el verso 24 Dice Y sabemos Está hablando En plural Y eso Reitera Lo que te estoy diciendo Es un trabajo No solo de él Hay alguien más Y cuando empezamos A analizar Cada uno De los libros De la Biblia Hay alguien más Jeremías El profeta Tuvo un escriba El profeta Isaías Pues También Alguien Le ayudó a escribir Y otras cosas Escribió a él Moisés Y así podemos Empezar a hablar De los escritores De los autores Materiales Inspirados por Dios Sabemos Hay un trabajo En equipo Sabemos Que ese testimonio Es verdadero Que no es alterado Que no hay falsedad En él Salmo 119 Verso 160 Dice La suma De tu palabra Es verdad Y eterno Es todo Juicio De justicia Y así termina El evangelio Así Así termina El evangelio Al final Del capítulo 20 Versículos 30 Y 31 Está la declaración Expresa del propósito De este libro Verso 31 Capítulo 20 De Juan Estas cosas Se han escrito Para que creáis Que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida En su nombre Por eso Por eso Tomé más tiempo Para leer El principio Y el final Del libro Para que pudiéramos Entender Y ver Que hay un propósito Claro Una intención No son historias Aisladas Todo tiene un propósito Revelarnos A Cristo Que creamos En Él ¿Qué nos quiere decir Este último capítulo Y qué es lo que Necesitamos recordar De todo el evangelio Que somos discípulos Y que un discípulo Sigue al maestro Que un discípulo Sigue al Señor No es una fe intelectual Pero tampoco es una fe ciega Seguir a Jesús Es vivir Incluso morir Por Jesús Y para Jesús Este último capítulo Como ya lo dije Estoy concluyendo Nos invita a recordar Nuestra misión Nos invita A recordar Nuestra tarea Y nos invita A recordar Quienes somos Quienes somos Somos seguidores Somos discípulos Por eso aquí Hoy hay un tesoro Para nuestras vidas El problema Que tú y yo Tenemos siempre En todo es Que podemos Llegar a dominar algo Podemos llegar A saber mucho De algo Pero no hacemos nada El problema Siempre 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 Es llevar las cosas A la acción Y este libro Por eso termina así Porque quiere que Vayamos a la acción Juan quiere No solo que creamos Con una fe intelectual Sino que esa Fe en Jesús Nos lleve a seguirle Y este capítulo Está lleno de acción Es ilustraciones De lo que implica Seguir a Jesús Pedro se avienta Cuando ve a Jesús Cuando reconocen a Jesús Se avienta al mar Físicamente Físicamente Gráficamente Jesús le está diciendo Camina conmigo Y también Lo está diciendo Se lo está haciendo Para que recuerde Que tiene que estar En movimiento Jesús va adelante Yo voy atrás Yo voy siguiendo Saber Que voy a morir Saber Como voy a morir Le dio Pasión Y le dio Intención A la vida De Pedro Leía En la semana Un libro Que decía Que hablaba de esto De la Cómo nos paralizamos Cómo entramos En la inacción Cómo Nos quedamos Pasmados Y decía ¿Qué pasaría Si tú Hoy tuvieras Un ataque Al corazón Fulminante Casi mueres Pero de pronto No mueres Y te despiertas Y estás vivo ¿Qué harías? ¿Qué dejarías? ¿Qué eliminarías De tu vida? ¿Qué quitarías? ¿Y qué cosas Abrazarías? A lo mejor Hoy valdría la pena Hacernos esa pregunta E imaginarnos Un poco eso No está tan loco Aquí está Pedro Jesús le contó La final De la película De la vida De Pedro No dista mucho De nuestra vida Un día vamos a morir Que no se nos olvide No queremos Pero debemos saber Que hay un final Que ese final Sea Glorificar a Dios ¿Qué eliminarías De tu vida? ¿Qué desecharías De tu vida? Hazlo El Evangelio Este último capítulo Quiere llevarnos A la acción No quiere que te quedes Oh qué bonito Oh no Wow No, no, no Hasta padrismo Qué bonito No, quiere que nos movamos Que sigamos a Jesús Que tengamos fuerza Intención y pasión En nuestra vida A partir de la fe En Jesús ¿Qué nos está deteniendo? ¿Qué te está deteniendo En tu vida Para caminar con Cristo? Oh es que No sabes lo que me hicieron Mis papás No, no, no No sabes No, no, no Es que nunca conocí a mi papá No, nunca conocí Oh no, no No sabes todas las carencias Que he tenido No, no No puedo No No sabes No sabes que Me dieron tanto Todo lo que quise Que ya no quiero nada Ya nada me basta Oh no, no, no Es que las crisis económicas No, no, no Es que mi pecado Es que mi vicio Es que yo Yo soy adicto a No puedo por eso Es que yo no puedo Es que yo no puedo Lo que esta escritura Nos recuerda hoy Es lo que somos Y lo que la escritura Nos va recordando Todo el tiempo Es lo que somos en él Somos sus discípulos Estábamos muertos Y perdidos En nuestros delitos Y pecados Pero ahora somos Hijos de Dios Juan Uno Nos recuerdo hace rato Más a todos Los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad De ser hechos Hijos de Dios No veas la Biblia Como un código Que te dice Que si hacer Y que no hacer La Biblia define Quienes somos Para bien o para mal Y este evangelio Lo sintetiza La única diferencia Es creer En Jesús Si tú y yo Creemos en él Entonces seremos Hijos de Dios Y si tú y yo Somos hijos de Dios Tenemos un Banco De recursos Espirituales Enorme A nuestro servicio El Espíritu Santo La palabra La palabra de Dios A Dios mismo Intercediendo Jesús Intercediendo A la diestra del Padre Por ti Y por mí Y muchas otras Cosas más Que habla la palabra De Dios Así que No te quedes No nos quedemos Solamente disfrutando Esto Solamente Leímos Estudiamos un libro más Logramos un libro más Vamos adelante Y si Seguiremos Adelante Hasta estudiar Todo el consejo De Dios Todos los libros De la Biblia Verso a verso Capítulo a capítulo Quiero terminar Leyéndote Leyendo juntos Lo que Pedro y Juan Dijeron al final De sus días Para que veas Como esto Esto Esta historia Marcó Lo que vivieron Con Jesús Ya resucitado Marcó Toda su vida Todo su ministerio Y ya no fue Una vida sin propósito Ya no fue Hacer por hacer Primera de Pedro 4 14 16 Primera de Pedro 4 14 16 Dice Pedro Si sois vituperados Por el nombre de Cristo Sois Bienaventurados Porque el glorioso Espíritu De Dios reposa Sobre vosotros Ciertamente De parte de ellos Él es blasfemado Pero por vosotros Es glorificado Así que ninguno De vosotros Padezca como homicida O ladrón O malhechor O por entremeterse En lo ajeno Pero si alguno Padece como cristiano No se avergüence Sino Glorifique A Dios Por ello Pedro no ve Ya está viendo El final cerca Cuando escribe eso En su primera carta Pero no lo ve Como una desdicha Te das cuenta Ha guiado su vida Estos sucesos Marcaron Su vida Primera de Juan 4 16 Al 19 Primera de Pedro 4 16 En adelante Ahora es el apóstol Juan Dice Y nosotros Hemos conocido Uy vaya que si Y creído El amor que Dios Tiene para nosotros Dios es amor Y el que permanece En amor Permanece en Dios Y Dios En Él En esto Se ha perfeccionado El amor en nosotros Para que tengamos Confianza en Él En el día Del juicio En esto Se ha perfeccionado El amor en nosotros Para que tengamos Confianza En el día Del juicio Juan Juan Murió de viejo Pero Sufrió martirio Y la tradición Dice que Juan Fue Detenido Fue puesto A hervir En aceite Y no murió Después de eso Lo desterraron En la isla De Patmos Tuvo La revelación Del apocalipsis Y regresó A pastorear En la iglesia De Éfeso Y ahí murió De viejo Así que este hombre Dice Tengamos confianza En el día Del juicio Él estuvo En un juicio Donde Ni siquiera Tuvo oportunidad De defenderse Alguien llegó Porque así Cuenta la tradición Leyeron Un pliego Que decía Este hombre No adora Al César Este hombre Adora Es ateo Porque adora Lo que no se ve Y ta 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 Se le pide Que a esta persona Te doy la oportunidad ¿Quieres vivir? Sí Adora al César Entonces Viene Juan Viene el mártir Viene Y dice Y dice ¿Quieres? No Normalmente Siempre hay una declaración Hay una palabra De fe en Jesús Así fue Y Juan Escribe Cuando escribe esto Es que ya le pasó eso Para que tengamos Confianza En el día Del juicio Y más adelante 1 Juan 1 Juan 5 20 Llegar al final Al final De nuestras vidas Y haber dado Gloria A Dios Vamos a orar Señor Eres bueno Y te adoramos Por ello Señor Y te adoramos Por tu palabra Y te adoramos Porque No podríamos Creer por nosotros Mismos Si no fuera Por ti Y yo sé Que hay cosas En nuestra vida Que nos tienen Detenido Que nos tienen Parados Que nos tienen Paralizados De miedo Que nos tienen Todo el tiempo Recordando Nuestra incapacidad De seguirte Señor A lo mejor Muchos estamos Detenidos Por algo Que nos salta Por una adicción Por algo que Nos hace Reincidir Constantemente Señor Y nos tiene Abatidos Y nos tiene Paralizados Pero hoy podemos Confiar en el amor Pleno Único y verdadero Que se revela En Cristo Jesús Señor Señor no queremos Terminar este evangelio Cerrándolo Y diciendo Ah que bonito Si no queremos Hoy Señor No solo afirmar Nuestra fe En lo que Hemos creído En lo que Se nos ha Anunciado Señor Sino avanzar Y seguirte A ti Señor Permítenos Vivir Y permítenos Morir Siguiendote Y glorificándote Señor En el nombre De Jesús Y también Otra fe Dios zos Son El barjón Gracias.